Hola, hola cariño, hola, hola cariño, bienvenido a nuestra sesión de masaje de cabeza. Espero que esta sesión va a ser muy relajante, muy calmada, muy calmada. Tú, siéntate cómodo. Cierra los ojos. Y... Y olvida... Todos tus problemas. Yo voy a empezar con los toques suaves. Y... 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 Imagina a alguien que te quiere, que te da un beso. No, no, no. No, no, no. Ahora voy a hacer massaje de cabeza. Siente. Siente mis dedos. Son muy calentidos. Sonidos. 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 es bueno no solo para relajación, sino también para tu cabeza, para tu pelo el pelo va a crecer más fuerte, más sano así que tú puedes hacer el masaje para ti mismo dos minutos por la mañana solamente y tú vas a sentirte mejor, no vas a tener sueño y entonces J'ai la rati 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 A muchas personas Les falta Mucho Cariño Y toques Así que Estos toques Nos hacen Feliz Un poquito atrás Un poquito atrás Te gusta Si Me alegro mucho Voy a peinarte Después Un poquito Un poquito Cerca de la frente Arriba En la cabeza Un poquito 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 Y... 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 Vamos a ver. Ahora voy a usar esta cosita. Espero que te de muchos hormigueos. A mi me da solo mirarla. Vale, vamos a probarla. Vamos a probarla. Así. Sí, un poquito frío. Pero no te preocupes, ya está más caliente, ¿a que sí? No. 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 ya esta ya esta bueno nuestra sección se ha acabado acuéstate te deseo dulces sueños suscríbete a mi canal deja los comentarios adiós y bueno adiós y y y y y